Con el propósito de detectar a empresas arrendadoras de vehículos ilegales y proteger al turista, en los primeros 15 días de diciembre se otorgarán 20.000 tarjetones a estas alquiladoras por parte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Cabe destacar que la Asociación de Arrendadores de Vehículos de Quintana Roo está formada por 30 arrendadoras con un parque vehicular de 19.000 unidades en todo el estado, las cuales cuentan con 5 o 10 autos.